Los talibán están recuperando el control de Afganistán. Para ello llevan tiempo asediando ciudades y asesinando a civiles para ganar el territorio que perdieron cuando el ejército estadounidense estuvo en el país. Ahora esa ofensiva ha provocado el rechazo de buena parte de la comunidad internacional que pide que cesen los ataques y se recupere el diálogo. La Unión Europea y una serie de países, entre ellos Estados Unidos y España, han pedido este lunes a los talibán que pongan fin a su ofensiva militar en Afganistán y han destacado que frustra los esfuerzos para lograr una solución negociada al conflicto en el país centroasiático. En un comunicado conjunto, una serie de delegaciones diplomáticas en Afganistán han solicitado el fin urgente de esta ofensiva y han sostenido que daña y desplaza a la población civil al tiempo que han condenado los asesinatos selectivos, la destrucción de infraestructuras vitales y las amenazas, declaraciones y otras acciones contra los avances logrados por los afganos durante los últimos 20 años. También han añadido que la ofensiva de los talibán es una contradicción directa de su afirmación sobre el apoyo a un acuerdo negociado al conflicto, al tiempo que han agregado que ha provocado la pérdida de vidas inocentes, incluidos los asesinatos selectivos, el desplazamiento de población civil, el saqueo e incendio de edificios, la destrucción de infraestructuras vitales y los daños a las redes de comunicaciones. Así han apuntado que la detención indiscriminada y el asesinato de civiles, así como los asaltos contra prisiones, demuestran un desprecio extremadamente preocupante por el Estado de Derecho. Por ello han condenado de forma vehemente estas acciones y han arguido que los afganos han logrado numerosos avances durante los últimos 20 años y quieren seguir construyendo sobre sus logros en desarrollo derechos humanos y libertad de expresión.